Va a haber spoilers, entonces, este... Si no han visto la película... Ajá. Ajá. Ok, hola, yo soy Julieta. Yo soy Ari. Y hoy vamos a hablar de... Maze Runner. O Correr a morir. Correr a morir. ¿Podemos hablar de El Cabello de Julieta? Aquí se ve una película de El Cabello de Julieta. ¿Qué tiene de especial Nick Hair? Está corto. Ya no existe. Ya no existe. Ay, ponle un pito. Sí, ponle un pito. ¿Sabes qué? No te proyectes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te deberías de poner como imágenes subliminales de un pilín. Así como de los que duran nomás un segundo. ¿Te gustó la película? Me encantó. Está bien padre. Oh, Dios. En este año, aparte de Guardadense de la Galaxia, esta película me ha encantado bastante. ¿Playiste el libro? Solo una parte. Fue como que solo hay unas cuantas hojas y leí cuando él despierta, no reconoce su nombre. Ah, pues el principio. Ajá, el principio. Sí, dice una amiga que está parecido, pero que no es como... O sea, obviamente le cambian cosas, ¿no? Pero que sí es muy similar. Yo la verdad, ni idea que existía este libro, ni idea de la película. Bueno, cuando Mickey me invitó a verla, ni siquiera sabía de qué se trataba. Pero no se me hace así como la super película del año, pero sí está muy bien hecha y la historia es muy buena. Dice Mickey, el que está atrás de la cámara, que si nunca se te ocurrió pensar que hay cientos de hombres y nomás una mujer. 36 hombres. Y que ninguno pensó en cochársela. Relaciones sexuales. ¿Tres años? Pero ni siquiera está tan guapa. Ajá. Tres años serían 36 hombres, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Sí, ¿no? No sé. Bueno, digamos, como unos 30 y algo, llevan tres años sin hacer nada y que llega una mujer. Cuando aparece así desmayada y todos así como que... Pero no era como que... Sí, todos así como que... Ay, una mujer. Todos asustados. Pero la reacción de un hombre natural al verlo hubiera sido como que... Ay, no mames, güey, es una mujer, mírala y así. ¿De los penitentes? Los penitentes. Que parecían como garrapatas. Parecían arañas, acá. Medio un chorro de cosas porque de abajo eran de como... Mecánicos. Mecánicos y de arriba cuando los mataban, si era así, se acababan como... O cuando hizo aplastado. Se miraba bien y luego era como verde, ¿verdad? Viscoso. Ay, oh no. Julieta hizo un accidente aquí. Te los enseñaríamos, pero... Ya lo limpió. Pero ya lo limpió. Su bollosa de tímica. ¡Oh my God! Hay una foto. Hay una foto acá, póngselas aquí. Foto de Julieta y su cochinero. A mí sí me daría un chorro de miedo si me quedaría en esa laberita. Ay, yo también. La neta, yo sería así como en una esquinita mejor y ahí los guaches. Yo ahí me quedo solita, gracias. No, cuando este tema se queda abajo de las herraderas y me hubiera quedado ahí dormida. Yo también, yo también me quedé pensando yo. Ahí me hubiera quedado toda la noche y ya mejor regreso al día siguiente. Claro. Ok, podemos hablar de la muerte del gordito simpático de Chuck. Sí me agusté bastante. Ay, yo también. Sí me dio muchas ganas de llorar. Gracias a las películas que he visto que según que eran para llorar, tiene que ir así con que meh. O sea, bajo la misma seré ya meh. El libro meh. Sí, la de If I Say, pero la de Chuck fue como que... Estaba morrito. Ajá, era el más pequeño de ahí. En segunda, no sé, le daba mucha risa. Era tierno pues. Y yo en cuanto lo miré, así cuando salió en la primera escena que apareció, yo dije, este güey se va a morir. Está bien tierno, segunda, es gordito. Y es buena onda. Y es buena onda. Entonces yo dije, o corren y lo atrapan y o porque es gordito o le pasa algo pero se va a morir. Y dices, ay, ya por fin se van a salvar y luego llega este tarado de grunge. No me acuerdo, es que yo me decía, y sé que empieza con que es un hombre. Pero llega y acá le dispara y no, y acá lo salva y así como que aparentemente todo está bien. Pero luego, ya más, y ahí cae la sangre y no. Uno espera así como que una super puerta, así que abren y amenigo paraíso y salida. Y nomás éxito así. ¿Es en serio? Oye, quieren mirar y acá y no sé, se pasaron. Como película, libro, hecho película, yo creo que esta ha sido de las... Una. Una de las mejores, ajá. ¿Cuántos chucks? ¿Cuántos chucks muertos? Por favor ponen chucks muertos. Yo le doy, mira, 9.5. 9.5 chucks. Ya le doy 9 chucks de 10. Todo por el video de hoy, si les gustó denle manita arriba. Este, si ya vieron la película, díganos en los comentarios cuál fue su parte favorita, qué hubieran cambiado, qué no les gustó, y pues déjenoslo saber aquí en los comentarios. Sí, rolen el video, pasenlo a sus amigos, Facebook, Twitter, myspace, high five, no sé qué usen. Pues sí, nos ayudan un chorro y así. Y ya, eso sería todo. Y sería todo. Bueno, nos despedimos por ahora. Bye. 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 Bye.